Música Que tal, sean bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión vamos a comenzar el nuevo video aquí en el bulevar de mi pueblo síganme para más Música 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 Hasta el modito de hablar, hasta el modito de caminar No tengo padre ni madre, ni que se verá de mí Solo la cama en que veo Se compadece de mí, se compadece de mí Solo la sabía, que de algo te devuelve a Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera A mí despido, a mí desde otra parte Aquí se queda tu cantado Estamos comenzando las fiestas de noches ¡Ánimo señor! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Animato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echo el coco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Rápido En los poemas Buenas noches Ya casi les echamos ¡Ánimo! ¡Ánimo chico, Ch possess! Animo compa chico UnHa Baby ¡Salud saddle Cox! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Esto se va a dibujar ¡Ánimo! ¿Ánimo! Ánimo sex Échanos sex ¡Ah caray! ¡Fresco! ¡Bien fresco como un repollo! ¡Listo para los pinches 25 días todavía de jale! ¡Chinelo carnavalero como si no faltara un momento de jale todavía! ¡Listo para el lunes y el martes! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Listo para el lunes y el martes! ¡Fresco!